Inés Melchor, Miguel Malki, Raúl Pacheco, entre otros destacados fondistas, se vistieron de chasquis para participar en la singular competencia organizada por la Municipalidad del Tambo. Con el traje del antiguo habitante peruano, mostraron la satisfacción de representar al primer atleta de nuestra historia, que recorría toda Sudamérica. Los destacados atletas Inés Melchor, Raúl Pacheco y Miguel Malki, entre otros, dejaron los clásicos buzos y ligeras zapatillas para vestirse como habitantes del antiguo Incanato. ¿Tiene mucho significado como atleta que tú eres deportista destacado? Básicamente sí, porque primeramente los chasquis nos enseñaron a correr y luego nosotros subimos de ahí, su generación prácticamente somos de ahí. ¿Serían unos chasquis modernos? Digamos, sí, chasquis modernos, porque ya los chasquis antiguos corían con yanquis, con sus ojotas, con sus implementos bien bonitos, pero ahora ya el chasquis moderno ya corre con zapatillas o como le parezca, un buen gusto. Los reconocidos fondistas junto a numerosos deportistas juveniles dieron vida a una edición más de la singular carrera de chasquis organizada por la Municipalidad Distrital del Tambo. No dudo de que este espacio deportivo cultural que se apertura acá, ya es el sexto año que trabajamos, va a continuar y sobre todo nos va a permitir rescatar y buscar nuevos valores desde pequeñitos hasta los mayores. Y esto puede hacer la posibilidad de que no solamente Junín siga permanentemente en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a carreras de atletismo, sino también se siga manteniendo la estirpe Huanca. Uno de los más veteranos en el mundo del atletismo, Miguel Malki, se mostró orgulloso de representar a un chasqui, personaje que en la antigüedad recorría grandes distancias. Claro, eran los mejores, los primeros, creo que nosotros no nos asemejamos ni siquiera a lo que ellos hacían a la mitad, porque ellos corrían mucha más distancia, hacían doble, triple recorrido y todavía creo que cargando cosas. Llevaban pescado desde la costa hasta la sierra, Cusco, por decirse, podría decir, llevando cosas, nosotros no llevamos cosas, pero yo admiro a esa gente que anteriormente, verdad, que ha sido mucho más fuerte que nosotros. El recorrido trazado permitió unir la mayor cantidad de anexos y barrios del distrito tambino. El único requisito para estar en esta fiesta deportiva por el Día del Campesino fue vestir con la indumentaria del chasqui. La categoría mayores han corrido algo de 180 participantes en grupo, de 10 cada uno. Con respecto a los chasquis mayores, ¿cuál ha sido la distancia que han corrido y por qué lugares? Aproximadamente 30 kilómetros han salido del Puente Centenario, han recorrido 10 relevos, cada uno de 3 kilómetros aproximadamente, por todo el distrito del Tambo. Han pasado por las vías principales, han llegado a los diferentes anexos. Vendirle tributos a esta gente que anteriormente ha hecho mucho por el Perú, ¿no? Se sabe que hasta ahora, hoy en día, hay caminos de los chasquis donde ellos corrían, transitaban y son lugares de verdad muy inaccesibles, subidas y bajadas. Y nosotros hemos corrido una distancia muy poquito y de verdad esa gente sí eran verdaderamente atletas, creo que a lo que nosotros estamos haciendo, distancias muy cortas, ¿no? Cada grupo, integrado por 10 deportistas, recorrió una distancia aproximada de 20 kilómetros. Cada integrante debió superar cerca de 2.000 metros para entregar la aposta a su compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la carrera? Habían varios competidores, Miguel Malkin, Inés Melchor, estuvo Pacheco también, Raúl. Sí, estuvo la carrera muy reñida, muy, 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 muy fuerte, digamos, porque los mejores deportistas de élites hoy día corrieron en chasqui también, ¿no? ¿Cómo les fue en esta competencia? Bueno, nos ganaron, segundo puesto, llegamos, bueno, es así el deporte, siempre hay que saber perder y ganar. Sí, esta vez nos tocó perder, segundo puesto hemos llegado. Los chasquis modernos unieron anexos como Umuto, Saños Chico, Culpa y Cochas Chico, para luego de varios minutos de recorrido, llegar a la meta en el Estadio Mariscal Castilla. ¿Y llegaron primero en tu grupo? Bueno, mi grupo llegaron los mejores, ¿no? Como y mi persona. ¿Quiénes estaban en tu grupo? Estaba Raúl Pacheco, Raúl Machacoay, Ronald Pauca, Serapio Galindo, Carlos Rubén Casayo y entre otros más, ¿no? En la categoría de mini chasqui son 60 instituciones, son más de 500 niñitos que han participado, porque cada serie consta de grupos diferentes, pero equipos de ocho, y eso nos ha permitido que los papás y sobre todo los hermanos, los maestros, todos hagan una fiesta deportiva. El grupo de los hermanos Casayo de Huamancaca, Chico, logró imponerse, dejando en la segunda ubicación al grupo de Miguel Malki e Inés Melchor, quienes buscarán la revancha en la temporada 2014. Me comentan que ha sido el equipo del señor Casayo, que es de la categoría libre, me indican que es una selección casi de Huancayo, y creemos que todo esto ha sido una competencia libre, sana y sobre todo.